Hola, soy Joaquín Rodríguez y soy artista gráfico. He expuesto mis obras en ferias de Europa con la Galería La Fiambrera. También he tenido el honor de ver mis ilustraciones publicadas en la revista Yorokobu y en el libro Ball Point Art. Desarrollo todo mi trabajo con el bolígrafo, un material accesible que permite crear dibujos con diferentes matices gráficos y narrativos. Con la fuerza visual del blanco y el negro, he retratado iconos del cine, de la música y de la cultura popular, desde personajes de Kubrick hasta referencias de la tradición oriental. Combino estas figuras humanas con elementos abstractos y tecnológicos, cuidando siempre la expresividad facial y la mirada de mis personajes. Persigo un dibujo verosímil con un trazo preciso y con situaciones sensoriales complejas y resultados realistas e incluso hiperrealistas. En este curso de Domestika, aprenderás a hacer retratos realistas a bolígrafos. Como proyecto final, elaborarás tu propio retrato a bolígrafo al que agregarás elementos geométricos perfectamente integrados con la propia figura. Para ello, te enseñaré los materiales que necesitarás para realizar el proyecto y sus diferentes características. Luego, te explicaré los aspectos que debes tener en cuenta para elegir una fotografía. Prestar atención a los factores que hacen una foto interesante es fundamental a la hora de conseguir un buen dibujo final. Después, te pondrás manos a la obra con el boceto. Una vez tengas la figura esbozada, te enseñaré los criterios y trucos que utilizo para incorporar diferentes elementos geométricos al retrato y que queden perfectamente integrados. Es muy importante en esta fase soltarse y adentrarse en diferentes propuestas. El resultado, sin duda, merece la pena. A continuación, aprenderás las técnicas para dibujar con bolígrafo las diferentes partes del rostro, ojos, nariz y boca. Después, continuaremos con el pelo, chaqueta, sombras y los detalles que dotarán de realismo a tu figura. Por último, te enseñaré cómo realizar la limpieza de la imagen en Photoshop y veremos diferentes opciones de impresión. Al finalizar este curso, sabrás dominar el bolígrafo para plasmar con soltura tus retratos en el papel. Para acompañarme, es recomendable que tengas nociones básicas de dibujo. Solo necesitas un ordenador con Photoshop instalado y lo que siempre tienes a mano, un boli. Da un nuevo uso a tu bolígrafo y crea retratos expresivos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.